Ya está aquí el calor y no siempre es fácil realizar las actividades de nuestra vida cotidiana cuando se dispara los termómetros. Es importante adoptar algunas sencillas medidas de prevención para evitar que el calor extremo pase factura a nuestra salud. Los bebés y los niños pequeños, las personas mayores o los enfermos crónicos requieren una especial atención cuando hace calor. Es esencial la hidratación, se debe beber agua y líquidos a menudo durante todo el día, sin abusar de bebidas con cafeína, alcohol y refrescos azucarados. La alimentación es esencial, elegir platos ligeros como ensaladas y frutas o nuestro tradicional gazpacho que permite alimentarnos y a la vez mantenernos hidratados. Protegerse del sol es básico, usar siempre crema solar, repitiendo varias veces al día, no solo si vamos a la playa o a la piscina, también si paseamos por la calle, aunque lo mejor es permanecer en lugares frescos, a la sombra o climatizados. Practicar deporte es saludable, pero siempre si se hace con cabeza. Muchos aprovechan las vacaciones para dedicarse a sus deportes favoritos, pero cuando hace mucho calor hay que reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas centrales del día. La ropa en verano es muy importante y no hablamos de moda, sino de usar ropa ligera, holgada y de tejidos transpirables. Igual debemos elegir un calzado cómodo y fresco. También hay que prestar atención a nuestra forma habitual de desplazarnos, el coche, pues debemos conseguir una buena temperatura interior, ni calor excesivo que puede provocar somnolencia, ni cambios bruscos con climatización a muy baja temperatura. Además, ante cualquier síntoma provocado por las altas temperaturas, que se prolonguen más de una hora, hay que acudir al médico para evitar complicaciones. ¡Gracias!